de una joven en las afueras de un Juca Palace, la policía de Miami-Dadey de anuncia el arresto de los presuntos responsables. Hoy pasaron por corte, Gina Romero tiene el informe, adelante. Gracias, un solo disparo en la cabeza le causó la muerte a esta joven de 17 años y han sido arrestados tres individuos por este violento incidente después que durante 24 meses la madre de la víctima le suplicara a las autoridades que encontraran a los responsables del asesinato de su única hija. Les pido a la comunidad por favor que se hagan justicia. Las súplicas de una madre finalmente se convirtieron en realidad y ahora tres individuos enfrentan serios cargos por el asesinato de su hija Gabriela Aldana. Dos años después del homicidio, las autoridades anunciaron los arrestos de John Davis Wanted Hernández, Randy Rodríguez Fernández y Carlos Patterson Torres. Detectives de la policía de Miami-Dade afirmaron que gracias a una llamada anónima lograron detener a los presuntos responsables de este homicidio. Se recibió una llamada a través de la línea del acto al crimen, una llamada que solamente nos dio suficiente, la pista que nos dio suficiente información para poder destapar este caso y eso fue lo que logró en el arresto de estos tres individuos. Las autoridades estaban ofreciendo 15 mil dólares de recompensa. La madrugada del 24 de mayo del 2019 se disparó desde un Mercedes negro hacia el estacionamiento localizado frente a Juca Palace y la menor que asistía a la secundaria Braddock fue la única persona alcanzada por las balas. Wanted Hernández fue acusado de homicidio en segundo grado y Rodríguez Fernández como también Patterson Torres enfrentan cargos por ser cómplices del asesinato de esta joven de 17 años. La línea del acto al crimen sí funciona. Tantas veces que nos escuchan a nosotros decir que llamen a la línea del acto al crimen, se permanecen anónimo, que quizás no importa lo más pequeño que sea el detalle, no puede ayudar en el caso y este otro ejemplo donde esa simple llamada después de dos años, esa simple llamada logró destapar este caso, logró el arresto de estos tres individuos y ahora la familia Aldana puede cerrar este capítulo tan trágico de obviamente de perder a su hija. El bar cerró sus puertas días después del violento incidente, el crimen se reportó en el centro comercial localizado en la 118 avenida y la 26 calle en el suroeste de Miami-Dade. La triste paradoja de este caso es que el sueño de la jovencita era convertirse en una detective del departamento de homicidios. Yagwonde, quien presuntamente disparó contra esa jovencita, se le negó el derecho a fianza y deberá permanecer en la cárcel del condado de Miami-Dade a la espera de un juicio en su contra. Para América Noticias, les informó Gina Romero.